Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El gran negocio que podría hacer Santos con Juan Brunetta. Juan Brunetta se está afianzando como uno de los mejores jugadores de Santos en el torneo Clausura 2023. El atacante argentino de 25 años ha sido clave en el ataque de los laguneros y ya lo voltearon a ver otros equipos de la Liga MX. De hecho, Brunetta es un jugador que también despierta el interés de otros clubes en Sudamérica. Brunetta ya registra 4 goles y 4 asistencias en los 9 partidos que ha jugado en el Clausura 2023. En su última actuación fue figura en la victoria ante Puebla, cuando lució con un doblete. Si mantiene el ritmo, al equipo de Santos le será difícil retenerlo en sus filas por mucho tiempo. Es por esto que Santos quiere afianzar a Juan Brunetta y pagó 2.5 millones por el 100% de la carta del jugador, así lo informó el periodista Nahuel Ferreira. Santos no aceptaría menos de 5 millones por un posible fichaje de Juan Brunetta. El jugador ha demostrado su talento en el balompié azteca y el equipo de Torreón volvería a hacer de las suyas. Cabe destacar que Santos es uno de los equipos que mejor sabe vender a sus jugadores. Ya lo ha hecho con Diego Valdés por 10 millones al América o con Fernando Borriarán por 11 millones a Tigres. Por otro lado, Comisión Disciplinaria lanza reporte de sanciones tras Santos Laguna vs Puebla. La Comisión Disciplinaria dio a conocer su reporte tras la fecha 9 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en donde se informaron las sanciones para jugadores y cuerpos técnicos que infligieron en faltas durante la jornada, entre ellas la del Santos contra Puebla. En el caso del partido disputado en la comarca lagunera, los suspendidos fueron Eduardo Arce, técnico del Puebla, y Hugo Coúleis, auxiliar técnico de Eduardo Fentanes. Cabe recordar que, dicho partido se puso candente en los últimos minutos, aunque no por la acción futbolística, sino por el pleito en las bancas. Uno de los protagonistas fue Eduardo Arce, quien se molestó porque Javier Correa no abandonó rápidamente el terreno de juego y los poblanos estaban a un gol de conseguir el empate, situación por la que se suscitó un conflicto en la línea de banda. A través del reporte, se dio un juego de suspensión para el estratega Camotero, así como para Coúleis, mientras que Javier Correa, delantero del Santos, se salvó y solo se quedó con una tarjeta amarilla. Afortunadamente para Arce y Correa, el encontronazo que tuvieron en zona mixta no tuvo repercusiones, por lo que Correa no tendrá partido de suspensión y en el caso del estratega poblano, la comisión disciplinaria no lo dejó fuera durante más partidos. Todo ocurrió cuando Correa abandonó una entrevista en la que había acusado a Arce de no tener huevos, momento en el que el técnico pasaba por la zona mixta, por lo que fue ahí cuando el argentino encaró al entrenador, aunque todo quedó ahí, pues ambos siguieron su camino, siendo Javier el acusado de solo provocar por parte del Camotero. Por su parte, Hugo Coúleis no podrá acompañar a Eduardo Fentanes en el partido ante Chivas de Guadalajara, el cual se discutará el próximo sábado en la cancha del Estadio Akram. Por último, Juan Bruneta tiene la mira puesta en Chivas, un equipo que pasa por buen momento y recién le ganó a Tigres en el Volcán. Es un rival complicado, viene de ganar y sabemos la clase de jugadores que tenemos, pero nosotros tenemos lo nuestro. Así que estamos tranquilos, trabajando para lo que será ese partido, comentó. Sabe que Santos necesita mejorar mucho, sobre todo mantener la calma cuando estén abajo en el marcador. Tenemos que mantener la calma cuando nos conviertan o cuando iniciamos perdiendo. Creo que lo sucedido ante Toluca fue que nos hicieron un gol y parecía que con eso ya habíamos perdido el partido. Luego no supimos remontar y recibimos esa cantidad de goles. En esos momentos debemos estar tranquilos, confiar en el equipo y ver que tenemos jugadores con experiencia adelante que pueden convertir en cualquier momento.